12.29 minutos del mediodía acá en Miami, 1.29 en Caracas. Hubo cambio de presidente en Perú. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo afecta esto a los venezolanos? ¿Cómo afecta la nueva política migratoria para los venezolanos? Estas y otras preguntas se las formulamos a Nancy Arellano. Nancy Arellano es la ministra o consejero de la Embajada de Venezuela en Perú. Buenas tardes, Nancy. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Primero que todo, quisiera saber dónde estamos parados con relación a lo que ocurrió con el presidente, que ya hoy en día es presidente saliente, ya es el tercero, creo yo, en este periodo constitucional. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Sí, miren, la situación actualmente en el Perú es que en efecto es el tercer presidente por sucesión constitucional en el marco de lo que establece la Constitución del Perú, debido a unas dinámicas internas entre el poder ejecutivo y legislativo. La Constitución peruana prevé esta figura de la solicitud de vacancia por la vía del Congreso y esta ha sido aceptada el día de ayer. Asimismo, el presidente, el expresidente ahora, Martín Vizcarra, ha aceptado la decisión del Congreso y ha señalado públicamente que no va a interponer ningún recurso ante el Tribunal Constitucional, que era una de las medidas que se esperaba o que era probable que tomase el Ejecutivo. Sin embargo, no ha sido así y esta mañana, a las 10 de la mañana, ha procedido a tomar juramento el presidente del Congreso, Manuel Merino, como presidente de la República y lo que establece la Constitución es la obligatoriedad de llamado a elecciones a breve plazo. Sin embargo, ya el expresidente Martín Vizcarra había convocado elecciones para el mes de abril. Estamos todavía esperando de cara a la situación, por supuesto, como parte de la comunidad. Ahora, hay un tema que preocupa mucho a los venezolanos y es el tema de los beneficios migratorios. ¿Se prevé algún cambio? ¿Una interrupción en esa política? ¿Tiene usted alguna información? Nosotros esperamos que no, esperamos que la resolución que dio pie al CPP salió por los conductos regulares y forma parte, además, de la materialización de compromisos internacionales por parte del Estado peruano. Ha sido parte o es parte coherente con la política nacional migratoria 2017-2025, que ha sido debidamente promulgada durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que ha venido implementándose sin mayores cambios, a pesar del cambio que hubo en la primera magistratura, en el caso del presidente Martín Vizcarra, el expresidente. Y esperamos que esta política continúe la regularización. La verdad es que es un mecanismo que finalmente brinda seguridad a todos. Una migración segura, ordenada y regular es un compromiso del Pacto Mundial. ¿Cuántos venezolanos aproximadamente viven en Perú? En este momento, formalmente, estamos hablando por cifras de punto de control migratorio, 837 mil y estimamos que producto de las barreras adicionales pueda haber alrededor de 100 mil que se encuentran en situación completamente irregular, situándolos además en una posición de vulnerabilidad. O sea, casi un millón de venezolanos, diríamos. Así es, producto de la crisis humanitaria y política que lamentablemente ha venido azotando a nuestro país. Dígame una cosa, ¿y cómo es la interacción entre los venezolanos y los peruanos? Porque, por ejemplo, en los últimos tiempos ha habido un cierto roce en Colombia. Creo que la alcaldesa ha jugado un papel en ese sentido. ¿Cómo funcionan la población venezolana y la peruana? Mire, nuestro llamado siempre es a procurar mejores ambientes de armonía. Venezuela fue un país que históricamente recibió una migración muy profusa durante todo el siglo XX y sería injusto que las tensiones cambien la historia de cara a unas comunidades que han venido teniendo experiencias de relación en territorio venezolano y ahora en territorio colombiano o en territorio peruano. Lo cierto es que esas tensiones sí se han dado y desde la embajada, el propio embajador Carlos Escul ha venido haciendo llamados por favor a las autoridades a mantenerse en el marco de la realidad, de las estadísticas. Ha habido muchas veces prejuicios inmerecidos, muchas veces por campañas mediáticas, por distorsiones en términos de los medios de comunicación que quizás han subido el acento a los pequeños grupos de inadaptados que ocurren lamentablemente en todas las comunidades y que no son representativos estadísticamente del comportamiento mayoritario de los venezolanos. En ese sentido, eso es lo que estamos buscando. ¿La mayoría de los venezolanos vive en Lima, en el Callao? La concentración demográfica es dispar, se repite el modelo propio del Perú donde hay una amplia concentración en Lima, Callao. Estamos hablando de más del 80% de la población entre Lima y Callao y alrededor de un 20% en provincias con una distribución en aproximadamente 8 ciudades que son las principales que aglomeran más del 3% de la población en estas ciudades secundarias y principalmente sí es Lima, Callao. Lima tiene más del 76% de la migración, es decir, estamos hablando de alrededor de 600.000 personas que se encuentran de nacionalidad venezolana, que se encuentran en Lima y muchas veces allí computando personas ya o familias binacionales, bien sean familias ya establecidas entre peruanas y venezolanos o venezolanas y peruanos o bien familias venezolanas que ya han tenido hijos en el Perú y que son peruanos. Entonces, estamos hablando que la realidad migratoria es una realidad dinámica, una realidad orgánica y donde las propias relaciones binacionales se consolidan a través de los núcleos relacionales, ¿no? Y esa es una realidad a la que todos los gobiernos y todos los estados pues tenemos que enfrentarnos responsablemente. Bien. De manera que las relaciones funcionan dentro de lo posible normalmente, ¿no? El escenario pandémico ha acrecentado la tensión y la tensión se da también, por supuesto, porque al no haber regularización masiva esto causa desigualdades para la inserción que nosotros hemos calificado incluso como una suerte de dumping social en el sentido de que la mano de obra que no se encuentra regular tiende a aceptar condiciones más desfavorables para poder sobrevivir y eso lleva pues a peligros como temas de superempleo, empleo precario, explotación laboral, estamos hablando incluso que se han incrementado cifras de trata, se han incrementado cifras de explotación sexual, o sea, en ningún momento estamos buscando minimizar el reto que implica la migración. La migración implica un reto inmenso y además el Perú es un país que no estaba acostumbrado a una migración masiva, estamos hablando que este fenómeno migratorio es el primer fenómeno de este tipo en 100 años, en Venezuela en 200 años jamás tuvimos un fenómeno de migración como el que tenemos actualmente. Entonces estamos hablando de dos comunidades que están aprendiendo a tomar otro rol en sus vidas, el de inmigrantes para los venezolanos y el de ser un país receptor de inmigrantes para los peruanos. Así que creemos que estos retos, bueno, sencillamente hay que enfrentarlos, desde la embajada venimos trabajando planes en este sentido y manteniendo la interrelación no solamente con el gobierno nacional, sino con los gobiernos regionales y locales. El embajador ha estado ya en varias ciudades del Perú, nosotros venimos trabajando a nivel administrativo con distintas entidades de los gobiernos subnacionales justamente para favorecer estas dinámicas que asumimos como responsabilidad del habildado. Bien, muchísimas gracias, Nancy Arellano, ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Perú. Muchísimas gracias por su consejera. Gracias a usted. Bien, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Son las 12.38. Música S Música 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 CC por Antarctica Films Argentina